Música Me acordé el otro día porque Link se acordó de su pinche Pancho Aventura cuando le rompieron el hocico al cabrón y me acordé de una, no sé por qué me vino a la mente en la zona rosa de aquí de la Ciudad de México para quien no lo conoce la zona rosa suele ser un lugar pues bastante, anteriormente era muy nice sigue siendo nice por supuesto, estaban los mejores santrillos de aquel entonces nos gustaba mucho visitar, estaba en New York muy cerca de ahí sobre otras calles estaba el Palladium estaba el Foxys, Scalibur se ponía bueno el ambiente recuerdo que aquellas noches de ambiente muy pesado por cierto pues a mí la neta me valía verga estaba joven entonces se nos ocurre ir compañeros de trabajo así prácticamente fue mi primera chamba pues imagínate con trágica llegas y empiezas no, pues que la chingada cobras y vosota cuando cobraba la catorcena o la quincena pues eras Dios papá pues eras ingeniebro porque te gusta que en aquel entonces cobrábamos a la semana 5 mil pesos a la semana o sea 20 mil pesos al mes de aquellos entonces era ya un chinguero de dinero el Pompeya ¿sabes el Pompeya? ni me acuerdo cabrón pues imagínate nada más que todo se nos iba en peda y en putero bueno yo realmente yo nunca pagué por tener una nalga honestamente no yo tomaba me encantaba atragantarme de pinches este totopos y de un chingo de alcohol cabrón eso sí me empinaba la jarra chulo y como una jornada de aquella vez de haber entrado digo son cosas de las que no me siento orgulloso honestamente les platico esta me acuerdo que fue sobre es que creo que era uno que se llamaba el pequeño Bombay que estaba por ahí wey porque ya en el Foxis ya no nos dejaban entrar fue el día de los hielazos con las morras wey el día que el pinche director de la empresa el pendejo ese supervisor se puso tan pedo que les empezó a aventar hielos a la chava y pues obviamente le pusieron una reverguiza al cabrón por pasado de pendejo los wey wey se le fueron y lo madrearon y no y entonces tuvimos que cambiar de pelódromo la cosa es de que llegamos a este el pequeño Bombay wey 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 y les voy a decir y les voy a decir por qué le decían el pequeño Bombay wey resulta que entre los wey que íbamos no faltaba el mamón y esto es real eh es neta wey había un cabrón que le mamaban las enanitas la gente pequeña las morras del pego minitorio. Puta, era la primera vez que yo iba, cabrón. Pues imagínate nada más mi sorpresa, güey. Ver todo ese desmadre, cabrón. Tomar. Estar pichando ahí estos cabrones. Verdadmente locochón, ¿eh? Locochón es desmadre. La verdad es que me gustaba el ambiente porque era de esos ambientes de bocorrobo. Y pues, puta, la mesa, güey. La pinche boteña, el descorcho. O sea, me la tenían que descorchar ahí, güey. A mí no me gusta andar pidiendo por vaso. Porque son bien pinches mañosos y luego te andan pidiendo este. Pero normalmente yo lo pedía de estos este... Fíjense, les voy a dar un tip de alcohol a ver si ustedes... Normalmente yo pido campechanos cuando voy a tomar. Es decir, que me traes la bebida de tu preferencia, en este caso la Cardi. En aquel entonces, tomaba un chingo de vacacho. El Bacardí me traes una coca y me traes un peña fiel y me dejas la pinche botella. Tú ya pagaste la botella, güey. Y te sirves con la pinche botellita. Lo que quieras, güey. Y le estás nada más metiendo. Lo único que estás pagando son cocas. Pero tú ya pagaste la pinche botella. Y tú ya te la sirves como se te pega la regalada gana, güey. Le pides un chingo de hielos al pinche pesero. Y como tú te estás chingando una botella, tú estás consumiendo la botella, pues nadie te la puede hacer de pedo, güey. Los mentados traguitos divorciados. Toda la razón, mi querido Diego. Los tragos divorciados. Pide siempre tu trago divorciado, güey. Siempre, güey. Pidan sus tragos divorciados. Porque así, cuando lo pides tú por vaso, lo que puedes hacer es que en un vaso precisamente te traen el alcohol y lo que puedes hacer es dividirlo para tenerlo por lo menos en dos. Ponte verga, güey. Con eso no mames, güey. Porque como te tienen que traer el alcohol, te lo van a traer con un chingo de hielos, haces la separación y nada más lo vacías en otro y ya tienes dos vasos, güey. Y te lo va chiquiteando con el peña fiel y también con la coca. ¡Póngase chingones! Te digo, júntate con el pinche drag cuando veas esos, güey. No, pues ya empezamos, güey, ¿no? Y todo eso. Y empiezan a salir las pinches hobbits, güey. Pinches chaparritas buenorras, güey. Pero pues otaquitas, cabrón. Y estaban bonitas las pinches viejas, ¿eh? Sí estaban bonitas las pinches juntas, güey. De repente, cabrón, no sé en qué momento se pasa la fiesta chupando todo el desmadre, güey. Puro moped, güey. Puro moped, güey. No, pues ya sabes, güey, ¿no? Se te acerca la de la picha, güey. Y te dicen, no, pues invítame un trago y tal y eso. Le digo, pues, órale, pues. Siéntate. Siéntate, súbete a la sillota. Y pues ya sabes, güey, ya estabas tomando con la sobrina, güey. Porque pues no mames, bien chingaderita como de uno, como de uno veinte, güey. Menos, güey. Yo creo que de un metro no pasaba, güey. Estaba coqueto al desmadre, güey, porque estábamos echando plática. Ni me acuerdo de qué estábamos platicando, güey. El hecho es de que no sé, güey, algo que yo tenía antes. Me gusta, me gusta entretener a las chavas, güey. Me sabía yo trucos de magia, sabía utilizar el naipe, güey. O sea, les hacía trucos, les contaba chistes. Estaba... No, se ponía chido el desmadre, güey. El pedo es de que estaba tan bueno el desmadre, güey, conmigo, que ya tenía cuatro o cinco morras ahí, güey, platicando. Y yo enseñándoles trucos, les sacaba las monedas detrás de las orejas, este... les quitaba el reloj, güey, o a veces traían pulseras, güey, y pues ya sabes el truco de las... de las pulseras. Era de... Yo tenía las manitas chingonas, güey. No sé por qué de repente, cabrón, veo una mano así, güey, que se levanta sobre arriba de mi mesa, porque eran de esas mesas así de... de círculo y de silla grande, ya sabes, de la silla de... para personas normales, güey. Agarra y sale una pinche mano así de abajo, güey, así de... nada más se ve la mano, güey, y pone así una pinche cerveza, güey, pero así, güey, un putazo así. Pero sonó bien culero, güey, así, ¡paz, güey! ¡Ay, chingada! Pues qué pedo, güey, yo con mis... con mis cartas acá, güey, para... para echar, este... suertes con las morras, con las morras chiquitas. Y de repente, cabrón, un pinche minito y un pinche minion, güey. ¡Ah! ¡Pinche güey pasado de verga, güey! ¿Por qué agaranzas a todas las pinches viejas, güey? ¿Qué te pasa, pendejo? Ya estaba bien así, ya bien pasado, güey. Y yo les dije, ¡Ay, chingada! No, tranquilo, compadre, ¿qué te pasa, güey? No. Pinche nanita, hijo de su puta madre, güey. Como de 1 a 20, güey, así. Con su pinche madre, güey. Es que agarró todas las putas viejas, güey. Y le digo, ¡Ya, tranquilo, cabrón! Le digo, ¡Pues no mames, güey! Pues, digo, yo no veo que estés pagando. Y en eso, cabrón, pasa uno de mis compas y le dice, ¡Deja de estar chingando, güey! Y que agarre que le ponen un zap en la cabeza, güey. ¡No mames, güey! No lo hubiera hecho, güey. No sé de dónde salieron como 20 pinches putos enanos que se nos dejan venir, güey. ¡No mames, güey! De repente vi un chingo de Minions, así. Y dije, ¡Yo, güey! Las chavas que se bajan y que se empiezan a echar a correr, cabrón. ¡Pinches mamadas, güey! Que empiezan a volar las sillas, cabrón. ¡Las sillas, güey! No, pues éramos como unos 15 cabrones, güey. Todos los de la chamba, o sea, puro pinche ingeniero, güey, éramos como 15. Y aquellos güeyes también eran como unos 10, 15 cabrones, güey. ¡Que empiezan los dergazos, cabrón! Yo nomás me acuerdo, güey, que empezaron a volar las sillas, güey. Y me dice la que era mi acompañante, ¡No! Dice, ¡No te metas, no te metas! Dice, ¡No te metas! Y de repente siento un pinche putazo aquí en las rodillas, güey. Le digo, ¡Hijos de su puta madre! ¡Que veo pinche enano que se metió por abajo de la mesa, güey! Le digo, ¡Hijos de su pinche madre! ¡Que empiezo a darle pinches patadas al güey! ¿Sí? Y hace cuenta que se veía así como los de estos, este, los globos, güey. A ver, déjame ver si tengo ese pinche sonido, güey. Así, imagínate, así se veía los putazos, güey, y así de repente... ¡Hijos de su puta madre, güey! Que se me acerca, güey, por abajo de la pinche mesa y que sí le zorrajo un pinche patadón, güey. Y que empiezan a volar los vergasos, cabrón. Yo ya pedo, güey. O sea, imagínate, yo pedo, cabrón. Pues, no mames, güey. O sea, neta que si no hubiera estado involucrado yo en el pedo, te lo juro que me cago de la risa, güey. Imagínate ver güeyes grandotes, güey, tirando pinches vergasos así, güey, hacia abajo. Y así, ¡Hijos de su pinche, mira qué hora le pichas! Y los otros pinches, güey, los pinches enanitos acá, güey. ¡Su puta madre! Pero bien rifados, güey, eh. No, pinches, güey, están bien duros esos cabrones, eh. Draco contra los enanos, güey. No mames, güey. No, yo sí empecé a tirar pinches cachetadones, güey. Había que... Güey, neta, güey. Cuídate de los... Cuídate de los huevos, cabrón. Porque esos cabrones prácticamente se te van a los huevos, güey. No, no mames, güey. Es... ¡Hijos de su pinche... ¿Sabes qué era lo peligroso, güey? Que aventaban las putas botellas, cabrón. ¡No mames, güey! ¡No! Te lo juro, cabrón. ¡Qué pinches zapes! ¡Putazos! Dos, tres, güey. Y se subían a la barra, güey. Y desde ahí nos querían madrear. A un copa lo agarró un pinche enano de atrás, güey. Así, güey. Lo agarró así, güey. Y lo estaba estrangulando mientras otro, güey, le agarraba los pinches pelos por acá, güey. Y yo llegué y chingue a su madre que los aviento así, güey. Que les empiezo a poner sus pinches cachetadas, güey. Así, chingue a su madre, chingue a su madre, güey. ¡Ay, hijo de su puta madre, güey! Y me pegaban en las piernas, hijos de su pinche madre, güey. ¿Y? No, y aparte, pues te tienes que andar cuidando los huevos, güey. Porque, güey, te digo, sí, sí, iban a los pinches cabezazos así, güey. A los huevos. ¡Neta, güey! Había unos güeyes que llegaban, güey, y le hacían así, güey. O sea, sobre esto. ¡No, güey! Pásate de verga, cabrón. Las pinches morras al final. O sea, fíjate, güey, cómo terminó el pedo, güey. No, pues ya agarra, güey, y empezaron a llegar las patrullas, güey. ¡No, pinches patrulleros! Chinguen a su madre. Traían el uniforme de pitufo, güey. El azul claro, el azul rey que antes estaba, güey. Era uno que traían este aquí, la franja blanca. La traían aquí, güey. ¡No, no mames, güey! Estaban cagados. O sea, en lugar de detener el desmadre, estaban cagados de la risa, güey. Cagados de la risa, güey. Viéndonos, viendo unos pinches animales ahí, güey, arriba, güey, y viéndonos cómo nos estábamos agarrando a putas con unos pinches enanos, güey. ¡Ay, hijo de su pinche madre, güey! ¡No mames, güey! Yo sí terminé con una... Me abrieron la ceja, güey, de un pinche, este... No sé qué me aventaron, güey. Yo digo que fue una botella de esas de la... de Six. Me aventaron, este, una botella llena de con cerveza y me pegó aquí en el ojo, güey, porque sí me abrió. Sí me abrió, güey. Y yo, no mames, güey. Sí, sí. O sea, sí me empezó a gotear. Y, este... Y no, pues estaban todos ahí unos pinches putazos. A un güey sí le... sí le cortaron aquí, eh. Sí le metieron el pinche este... vidriazo aquí, güey. Lo abrieron al güey de aquí, de este lado. No pinches polis, hijos de su pinche madre. En lugar de ayudarnos, güey, nomás estaban cagándose, cagándose de la risa, güey. No, pues se dieron cuenta, o sea, la neta, güey, o sea, hasta eso el encargado del lugar, güey, sí se dio cuenta que los que empezaron fueron los putz enanos, güey. Entonces, este... No, cabrón, cálmate, güey. Si hay algo por ahí perdido en la prensa o en el alarma, güey, justamente cuando dicen se madrearon con los enanos o el kinder, se peleó algo así, güey. Ya sabes cómo eran bien finos para poner los pinches títulos de los periódicos, güey. Esa pinche pelea en ese lugar, güey, fue de nosotros, cabrón. Ay, hijos de su pinche madre. No, güey, pero cagado, güey. O sea, yo lo que más me acuerdo, güey, es cómo tenían a mi compa así agarrado, güey, pinche enano, lo traía colgado. Ahora sí que colgado del pinche cuello y el otro güey jalándole los pinches pelos así, güey. Y nomás llegando yo, güey, dándole unas pinches cachetadas abiertas, güey. Es cabrón, necesita cabrón pegarles un pinche puñetazo así, güey, si te andas fracturando, güey. Por alguna extraña razón, un enano tiene los, este, los, los huesos densos. Están bastante duros, eh, güey. O sea, y pesan un chingo esos güeyes, eh. Pesan los de un ser humano, güey. Son como chokis, güey. Exactamente, güey. Son como los pinches chokis, cabrón. No, no mames, cabrón. Salí todo pinche moreteado, me rompieron mi traje, todos sangrados, nosotros pendemos ahí, güey. Pinches enanos, todos madreados, todos bergueados, güey. Y seguían tirando putazos, güey. Todavía que veían ahí pinche Pablo Mármol golpeando al Pedro Picapiedra, güey. No, 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 no. Fue una cagada, güey. Bueno, nos fuimos a la delegación, los enanos, nosotros y las chavas, güey. Las chavas enanas, güey. Para no hacerte el pinche cuento largo, güey, pues ya sabes, güey. Nos la pasamos ahí la noche, al día siguiente, todos pagamos nuestra fianza, este, pues ahora sí que hacer la cooperacha para todo lo que se rompió en el pinche bar. Y este, y al final nos quedamos con números telefónicos de las morras. Obviamente el, el que se quería clavar con una morra de esas, pues el güey sí les tomó. Los demás, la verdad es que no querían, nada más fueron a chupar con él. Pero se quedaron con esa experiencia, güey. Y dijeron, no, vete a la verga, güey. No volvamos a ir contigo a esos pinches lugares, güey. Ver a tus pinches enanas, güey. Fue una mamada. Y yo, callado, güey. Y así como diciendo, órale. Y yo dije al final, ¿por qué no, cabrón? Chingue a su madre. Que le pido el número telefónico y que me lo dio, pero así en chinga, güey. La pinche morra. ¿Sabes qué teléfono sabía, güey? En aquel entonces, los primeros Nokia, güey. Y me dice, este es el teléfono de la casa de mis papás. Háblame. Y yo saqué mi pinche, mi pinche tabicote, güey. Hasta la chava se quedó así con el cielo. Ay, güey, traí celular y todo el pedo. Si no lo perdí en los pinches madrazos, güey me lo regresaron. Yo ya lo daba por perdido ahí en la pinche delegación. Les digo, ¿qué delegación fue parar? Ni siquiera fue en la Cuauhtémoc, cabrón. Por alguna pinche cuestión del destino, fuimos a parar a la Venostiano Carranza, la que está ahí sobre Avenida Troncosa. En esa pinche delegación fuimos a cabarla. Dos pinches pedos, crudos, veodos, güey. Y ya después, pues sí, sí salí con la enanita, güey, y sí me la chiquedro. Por lo menos, no, o sea, digo, ya, ya en plan este chingón, güey, o sea, güey, lo que sea, lo que tengo que hacer que fuera, güey. Ay, hijo de la chingada, güey, de esas pinches experiencias que dices, güey, tengo que vivirla solamente una vez. Por eso les dije que hay cosas de las cuales no me siento orgulloso. Y esta es una de ellas, güey. Pero la pinche experiencia, o sea, dices, güey, ¿por qué no, güey? Ya había cogido con una enanita anteriormente. Nada me hubiera pasado, güey. Una cosa lleva a la otra, sí, totalmente de acuerdo, güey. Va a agarrar las de columpio, güey. Sí, güey, no mames, güey. No les voy a platicar mi experiencia, porque la neta, güey, o sea, me da pena ajena. La neta sí, güey, se siente bien cabrón. Drag, ya me metiste en la idea de tener sexo con una enana. Hijo de la bebé. Ya ves, güey, por eso no se los quería contar, güey. No sé por qué les conté lo de las enanas, güey. Te lo juro que no les iba a contar mi pinche pelea de cantina con enanos, güey. Es una puta mamada. Ahorita me estoy acordando de los güeyes que agarramos así de la pinche, de la chamarra, y a volar, hijo de tu puta madre, güey. No, sí volaron enanos, güey. Sí volaron enanos, cabrón. Volaron cabrón, güey. Pero ya, güey. Déjenme olvidar esa madre, güey. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en esta plática de borrachos. Hijo de su puta madre. Hijo de su puta madre.